Atrás quedó el dolor El sufrimiento y el error Mi vida canta hoy una nueva canción Mi alma tiene sed de un nuevo amanecer Mi vida vibra hoy por alcanzar mis sueños Y las montañas ya no son tan altas Cuando de tu mano yo puedo subir Tu presencia me levanta No voy a volver atrás Hasta la cima llegaré Nada me va a detener Hasta la cima llegaré Y allí tu rostro veré Y allí tu rostro veré Hasta la cima llegaré Nada me va a detener Hasta la cima llegaré Y allí tu gloria veré Y allí tu gloria veré Hasta la cima llegaré Mi alma tiene sed de un nuevo amanecer Mi vida vibra hoy por alcanzar mis sueños Y las montañas ya no son tan altas Cuando de tu mano yo puedo subir Tu presencia me levantar Tu presencia me levanta Tu presencia me levanta No voy a volver atrás No voy a volver atrás Hasta la cima llegaré Nada me va a detener 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 y así tu gloria veré hasta la cima llegaré tú me enseñaste a caminar sin temor y hoy quiero darte todo mi corazón hasta la cima llegaré y así tu rostro veré y así tu rostro veré hasta la cima llegaré nada me va a entender hasta la cima llegaré y así tu gloria veré y así tu rostro veré hasta la cima llegaré